Primer tiempo de tanto de Chuck Norris como de Rosero, que fueron en delantera los que marcaron la diferencia, ¿no? Así es, y también lo de Tyson Solano fue muy bueno. Ya la recupera el equipo de garrotazo. Muy larga la pelota para Peña, intentaba Peña, ¡está Chuck Norris! ¡Ay, ay, ay! Lo que se acaba de perder. Le digo también, la fortuna también juega, señor León. Sí, totalmente. Y otra vez la hizo bien Peña, ¿no? Porque llegó hasta la última instancia a recuperar ese balón sin falta y cuando le queda a Chuck Norris la levanta perfecta, ¿ah? ¡Ah! Era lo que pedía la jugada y ¡ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, señor Redrobán! Si le salía, apagábamos las luces, ¿ah?